Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre el dolor de oídos en verano. Para los pediatras hablar de dolor de oídos en verano es igual a hablar de otitis externa. Esto es un motivo de consulta frecuentísimo en los meses de verano, yo diría casi de los más frecuentes, que no falla en ninguna de las consultas de pediatría. ¿Por qué? Porque al final los niños están en remojo continuamente, están siempre buceando y al final esto va a hacer que tengan dolor de oído y esa otitis externa. Esto suele ser típico en niños ya un poquito más mayores, que ya están solos en la piscina nadando o buceando y que básicamente están todo el santo día metidos dentro del agua. Y digo que suele ser niños más mayores porque pasa muchas veces que niños que no han pisado el pediatra en todo el invierno, pues porque ya no se ponen tan malos, ya son niños más mayores, van solamente en verano porque les duele el oído. ¿Qué es la otitis externa? Bueno, pues la otitis externa es toda aquella que se produce del tímpano hacia afuera. Si nos metemos el dedo dentro del oído, ese conducto que estamos tocando es el conducto auditivo externo. Ese conducto es el que se va a mojar, va a estar continuamente en remojo en verano, se va a inflamar, se puede llegar a infectar y eso es lo que va a producir ese terrible dolor de oídos. La diferencia fundamental con la otitis que tienen los niños en invierno, que tienen los niños más pequeños, generalmente los niños que están todo el invierno con los mocos, que tienen menos de 2-3 añitos, que están yendo a escuela infantil, pues la diferencia fundamental es ese límite del tímpano. La otitis media aguda es la otitis que se produce del tímpano hacia adentro, por eso para tratarla vamos a necesitar tomar antibióticos por vía oral. Y la otitis externa es toda la que se produce del tímpano hacia afuera y por eso la mayoría de las veces se va a tratar con un tratamiento tópico a base de gotas para el oído. ¿Por qué se va a producir esa otitis externa? Pues, como os comentaba, es porque ese oído va a estar todo el día en remojo. ¿Qué pasa cuando entra tanta agua en el oído? Pues que al final se produce un flujo turbulento de agua, muchas veces el agua entra pero no sale del todo, con lo cual esos oídos están continuamente mojados, porque al final, al día siguiente, el niño se vuelve a bañar y al día siguiente se vuelve a bañar y al final, pues digamos que no termina de secarse, no termina de salir toda esa humedad que al final va a actuar de caldo de cultivo para las bacterias. ¿Cuál es la sintomatología fundamental que ocurre en la otitis externa? Pues el dolor. Fundamentalmente la otalgia es el motivo de consulta, un dolor intenso, limitante, que enseguida el niño se nos va a quejar, que puede afectar a un solo oído o puede afectar a los dos, pero que va a ser un dolor muy molesto que enseguida van a buscar ayuda sanitaria. Generalmente no suelen aparecer complicaciones. Es verdad que si dejamos evolucionar una otitis externa, si no ponemos tratamiento, si no ponemos remedio, se puede complicar y darnos lugar a enfermedades bastante más graves, pero generalmente esto no suele ocurrir porque rápidamente los niños se quejan y buscáis ayuda sanitaria. Normalmente no hay una fiebre alta, normalmente no hay una celulitis, normalmente no hay signos más graves y si estos aparecen, pues quiere decir que la otitis está evolucionando de una forma tórpida. ¿Cómo vamos los pediatras a diagnosticar la otitis externa? Bueno, pues os diré que la mayoría de las veces nosotros, antes de levantarnos de la silla, ya sabemos que el niño tiene una otitis externa o que lo más probable es que tenga una otitis externa. Lógicamente lo vamos a evaluar para corroborarlo, pero es lo más probable. O sea, consulta de verano, niño grande, todo el día en remojo, todo el día buceando, que viene por dolor de oído, pues blanco y en botella. No va a tener mucha más explicación esa sintomatología. Vamos a hacer el diagnóstico a base de la otoscopia, que es cuando metemos esa linternita, esa lucecita en los oídos del niño, que muchas veces ya solamente introducir el otoscopio va a producir un dolor intenso porque ese oído está inflamado y esto nos va a acabar dando el diagnóstico. En la mayoría de ocasiones no va a ser necesaria ninguna exploración, ninguna prueba complementaria ni nada de nada. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues como te decía al principio, como es una otitis externa, la vamos a tratar poniendo gotas en el oído. Las gotas del oído van a ser fundamentalmente a base de antibióticos. También podemos encontrar gotas que son con antibiótico y con corticoides, para que la inflamación baje rápidamente y el niño encuentre también un alivio más rápido. Es muy importante, casi lo más importante, explicar a los padres cómo tienen que hacer la instalación de gotas en el oído. El niño debe tener la cabeza inclinada, pondremos las gotitas primero en uno de los oídos. Es importante dar todas las gotas que nos indiquen o hasta que ese conducto esté completamente lleno de gotitas y dejar la cabeza del niño inclinada unos 3 o 5 minutos. Después la volteamos al otro lado y tratamos el otro oído. Pero es muy importante esperar esos minutos para que el tratamiento haga su efecto. ¿Y cómo se puede prevenir la aparición de la otitis externa? Porque esto al final pasa todos los años. Los niños como cogen la piscina como si no hubiera verano para bañarse y al final están todo el santo día en remojo, suele pasar que las primeras semanas ya vienen con la otitis externa. No han puesto dos tapones, que es la forma de prevenirla. Al final tenemos que dejarlo unos pocos días sin bañarse, generalmente una semana, hasta que el oído se cure. Y claro, esperar una semana entera sin bañarse en la piscina, eso para ellos es súper complicado. Así que muchas veces otra vez vuelven a meterse en la piscina y al final acaban enganchando otitis externa durante todo el verano. Así que es importante, lo más importante yo diría, intentar evitar llegar a esta situación de otitis externa. Si tu niño o tu niña le gusta mucho la piscina, son unos buceadores natos, lo mejor que podéis hacer es utilizar unos buenos tapones para el oído para evitar llegar a esta situación. Espero que el vídeo haya servido para resolver vuestras dudas en cuanto al dolor de oídos en verano, pero si os queda alguna duda, escribidme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!